A Carlos Martínez y su familia siempre les han gustado los perros, pero hasta que Huaca se cruzó en su camino, nunca se habían planteado tener uno. La conocieron cuando ya tenía cuatro años, en una visita al Centro de Acogida de Animales de Colmenar Viejo. Es nuestra perrita, la tenemos desde hace dos meses ya adoptada. La conocemos desde hace aproximadamente cuatro o cinco meses. Primero la tuvimos apadrinada, pues dándole un poquito de cariño. No teníamos intención de llevarnos ningún perro, pero claro, después de dos meses viéndola y demás, pues nos enamoró. Tiene algún signo de maltrato en el hocico y aquí en la oreja, pero yo creo que con el tiempo se le olvida seguro. Y nada, no sabemos qué le ha pasado ni nada. Educada está. Ahora le buscan compañero en la Feria de Mascotas de Tres Cantos, donde las asociaciones protectoras de animales nos presentan a sus candidatos. Perros, muchos de ellos rescatados de una vida difícil. Víctimas de dueños equivocados. Perros como Gingo. Apareció abandonado, suelto por el molar y bueno, pues nosotros lo cogimos, lo metimos dentro de nuestra protectora y esta lleva con nosotros un año. Es bastante tiempo para un perro, además un perro que tampoco es muy grande, pues bueno, ya es mucho tiempo para él. Lo normal a nosotros es que nos lleguen perros grandes, por la zona que es bastante agrícola. Es una zona de caza, también nos aparecen podencos, sobre todo podencos y galgos y mastines. Las ferias estas son súper beneficiosas porque al estar en una parcela, en una finca, la protectora, los perros no tienen visibilidad. Es decir, yo le puedo hacer una foto a Ginko, pero no se ve su carácter ni su vivacidad, no se ve nada. Entonces estas ferias le dan mucha visibilidad. Adoptar un perro no es comprar un juguete. Si una familia desea encontrar la mascota ideal, también la mascota tiene derecho a unirse a una familia responsable. Porque la vida de todos cambia. A ver, nos ha cambiado positivamente en ese sentido, porque antes te vuelves más sedentario, más eso, vas de casa a la oficina, de la oficina de casa. Siempre está el mito de que es que vivimos en un piso, dos dormitorios, no tenemos jardín, no tienes tiempo y demás. Pero bueno, la verdad es que cuando te enamoras de ella, pues le hicimos un huequecito en casa y luego pues nada, se hacen querer, sacas tiempo. Nosotros hacemos un protocolo que es común a todas las protectoras, que consiste primero en un cuestionario, un cuestionario extenso, para que la gente piense realmente lo que implica adoptar un perro. Tiempo, dinero, vacaciones, enfermedades, emocionalmente también es un esfuerzo. Entonces tienes que ser capaz de ver que toda la familia esté de acuerdo, que no haya enfrentamientos igual entre pareja, por educación del perro. Es un poco como con los niños, ¿no? Y el cuestionario lo que te hace es que puedas meditar sobre todas estas cosas. Lo siguiente que hacemos es una entrevista personal, en la que tratamos también de ver la reacción del adoptante con el perro. Visitamos la casa. Si todo esto funciona y estamos todos de acuerdo, se hace un contrato de preacogida. Es una pointer y están adoptando en la casa. Y este tipo de perros son muy buenos para el deporte del canicross, así que voy a ver si me pego una carrilla con ella. Ya lo sabéis, una perra ideal para corredores. Porque en esta feria hemos conocido un deporte en auge en el cual las mascotas son protagonistas. El canicross, versión sin trineo del musin, se ha puesto de moda en tres cantos. El perro hace el ejercicio de tirar delante del corredor. Lleva un equipamiento especial, ¿vale? Llevamos un arnés especial que es de espalda cruzada, cubre todo el cuerpo del perro. Luego del arnés llevamos una línea de tiro con amortiguación para que el perro no sufra ni nosotros suframos en caso de tirón. Y luego el corredor lleva un cinturón que es ancho para evitar lesiones en la zona lumbar. No podemos utilizar cachorros, ¿vale? No podemos hacerle correr a un perro de tres meses porque se está desarrollando. Igual que no podemos hacer correr a un perro muy mayor. ¿Y quién marca el ritmo, la persona o el perro? El perro. La persona va detrás sufriendo que el perro corre más deprisa, sí. Pero bueno, se hace muy llevadero porque en el fondo corres acompañado, llevas a tu compañero, hacéis vínculo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo él ve que tú ves que el perro se esfuerza, tú dices, el perro se está esforzando, pues tengo que esforzarme yo también. Sea sobre nieve o sobre arena, es un deporte de invierno que no debe practicarse a más de 18 grados. Pueden utilizarse perros de cualquier raza, excepto los de morro chato. Los galgos son los mejores para correr, ¿no? Realmente no, los galgos corren, les gusta mucho correr, pero no tienen esa resistencia que pueden tener a lo mejor los bracos. Los bracos tienen mucha más resistencia, mucho más aguantes, son mucho más constantes. Perros corredores y perros rastreadores. También ella había sido abandonada. David la educó y ahora es toda una experta en detección de explosivos e investigación de incendios. Su pequeña estatura contrasta con su gran olfato y capacidad de trabajo. Esta es una perrita adoptada que encontramos. Es un perrito que tiene tres años, una hembra, que yo vi su potencial. Cuando llegó a mí tenía muchísimo miedo, pero vi su potencial por su inteligencia y el nervio que tiene. Necesitamos perros más pequeñitos porque necesitan meterse en sitios más difíciles, en temas de fuegos, por el escombro. También los perros de rescate, cada vez se van buscando perros más pequeñitos. Y sí, también ellos buscan un hogar. Proceden del CICA, el centro municipal creado para controlar la población de gatos de Tres Cantos, por el que desde su creación han pasado más de 860 felinos. Consiste en capturar gatos de colonias de aquí de Tres Cantos, los esterilizamos, y una vez que se han recuperado de la cirugía los volvemos a soltar. Pero además, todos los cachorros que entran o madres que capturamos con sus cachorros, pues intentamos darlos en adopción. Así que, por favor, si alguien está interesado, tenemos muchísimo siempre. Ahora en esta época más y en primavera también, sobre todo, pero durante todo el año tenemos gatos. Una vez se contaron 36 gatos en un colegio, y claro, el problema de los gatos es que muchas veces dejan sus excrementos en los areneros de los niños. Entonces, realmente surgió por eso el intentar tener gatos, porque está bien tener gatos, porque evitas otros problemas de otros animales, pero tenerlos controlados, es decir, un número controlado. Podemos juzgar el corazón de una persona por su forma de tratar a los animales. La frase, pronunciada hace tres siglos por el filósofo Immanuel Kant, sigue hoy vigente.